No puedo opinar de ese tema, esa cuestión. Solo respetar, como decía aquel entrenador Bora, yo respeto, yo respeto, yo respeto. Es importante que todo se exprese, que ya en definitiva se termine con el tapado, que se termine con el dedazo, que se termine con la compra del voto, que se termine con los candidatos impuestos por los medios de información, que ya no se fabriquen telenovelas. Y es también muy importante que se terminen en definitiva para siempre los fraudes electorales. Y se va a iniciar una etapa nueva, ya comenzó una etapa nueva de auténtica democracia en en México, porque fueron siglos de imposiciones, de simulación, de fraudes, de imposiciones. Mucho tiempo, mucho tiempo en que se engañó de que había democracia y en realidad dominaba era siempre el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, no el gobierno democrático, que es el gobierno del pueblo, que es el gobierno del pueblo, de todos. Entonces, ya las cosas son de otra manera, afortunadamente. Desde luego hay añoranzas, nostalgia por lo de antes, por la antidemocracia, por la simulación, por las imposiciones, por la corrupción que imperaba, de ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador, que está situado en el Poder Judicial, en la Corte, la Corte, pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México.